El Valle del Cauca volverá a ser protagonista en París 2024 por su gran aporte a la delegación colombiana para los Juegos Paralímpicos. En el paraatletismo, el departamento aportó 17 deportistas para estas competencias, muchos de ellos con alta posibilidad de obtener medallas en las pruebas de pista y campo. Recuerde que los Juegos Paralímpicos serán transmitidos del 28 de agosto y hasta el 8 de septiembre por Telepacífico. Canal autorizado. Los rivales están bien, ya los conozco a todos, ya que siempre en Kaka Peronato estamos compitiendo constantemente. Estamos preparando mejorar nuestra marca y darles alegría al país.